y se llevaba en su bolsillo solamente 300 dólares mensuales. Él y sus trabajadores se organizaron, ¿verdad? Se reunieron más de 20 trabajadores y pusieron este caso en contra del restaurante ladrón. Lo llevaron a corte el caso y ganaron en la corte un juicio por 1.8 millones de dólares. Pero ahora, ¿cuánto dinero tiene de esos 1.8 millones de dólares esos 20 trabajadores? Nada, cero, cero dólares. Por eso estamos hoy aquí para exigir esta ley, porque esta ley impediría que pase eso. Los trabajadores, después de tantos años de la litigación del proceso legal, siguen en espera. ¿Qué hizo el restaurante en ese proceso? Le cambió de nombre al restaurante, cambió de dirección el restaurante. ¿Y qué están haciendo? Nada. Siguen enriqueciéndose como empleadores. Los trabajadores siguen luchando por esto y traen hoy día este testimonio real como trabajadores de la industria de los restaurantes. Gracias. Gracias. Gracias.